Corevi poco a poco se está desvaneciendo. Actualmente hace presencia en 24 heredas, sin embargo, este número tiende a reducir gracias a decisiones del gobierno nacional. Corevi viene trabajando desde hace 25 años en la formación integral de la población campesina en el municipio de Sonzón y poco a poco ha venido reduciendo su número de población atendida debido al cambio de modalidad de estudio denominado posprimaria. Cada vez, cada año nos van oficializando más grupos. Lamentablemente cada año más comunidades las han oficializado y serán atendidas obviamente por posprimaria. Aún no hay nada oficial, pero es muy probable que para el próximo año tengamos que entregar otros seis grupos, o sea, otras seis comunidades que serán atendidas por posprimaria. Bueno, pues este año acompañamos 24 heredas, o sea que quedaríamos en menos y sé que cada año, pues es una decisión que obviamente se va a seguir presentando y que cada año vamos a tener que dejar de atender muchas comunidades. Pero bueno, lo importante es hacer un trabajo bien, seguir haciendo un buen acompañamiento y sobre todo que nuestros jóvenes rurales no se queden en su formación allá en su propia comunidad. Por su parte, la Secretaría de Educación Municipal explica el por qué se está dando esta disminución paulatina en los grupos en Coredi. Debemos entender que Coredi es una institución por cobertura. ¿Qué significa cobertura? Significa contratada. La Secretaría de Educación Departamental la contrata para que oferte bachillerato en las escuelas rurales donde no hay la posibilidad de un docente oficial. A medida que nos van sobrando docentes en el sector oficial, debemos oficializar cobertura. ¿Y cómo se oficializa esta cobertura? Con los grupos que tiene Coredi en el bachillerato. Con el cierre de grupos de Coredi en las diferentes veredas se reubican los estudiantes en otra modalidad de estudio llamada posprimaria, que según los estudiantes no es la más favorecedora, pues les implica un horario completo de estudio y muchos de ellos trabajan para poder continuar estudiando. Nos preocupa mucho a todos los que estudiamos en Coredi porque nos pueden quitar Coredi para poner posprimaria. Entonces, pues así nos quedaría muy difícil porque nos tocaría estudiar cinco días, o sea, la semana y algunos no podemos. Entonces, nos facilita mucho más que sea Coredi que el que esté con nosotros, pues que nos dé la educación. Coredi está trabajando con los pelados un tiempo más o menos como legal. Si recortan ese estudio entre los pelados, ¿qué van a salir haciendo? Por ejemplo, mire que en la base de Coredi muchos jóvenes se entretienen tanto en el estudio como en el deporte. Y los jóvenes sin el apoyo del Estado, ni el apoyo de las mismas comunidades, ni el apoyo de los padres de familia, ¿qué vicios puede estar cogiendo un joven de esos? Nosotros quisieramos que le metieran un poquito más la mano a esos jóvenes que están saliendo y que los ubiquen donde puedan trabajar más en forma y salir adelante. Esta situación sí es un poco complicada para los jóvenes. Ellos están enseñados desde hace 25 años que está Coredi en nuestro municipio a trabajar con el sistema que trabaja Coredi, que es el sistema Z. Quiere decir, son tres días a la semana y los otros dos días ellos los dedicaban a las labores de su casa y a realizar los trabajos de práctica de lo que los docentes les enseñaban en Coredi. Todas las instituciones o todos los grupos que se cierran de Coredi inmediatamente se oficializan en cobertura. A los estudiantes se les garantiza el derecho a la educación. Ningún grupo se cierra y se deja sin docente o sin oficializar cobertura. Esos grupos se designan a las instituciones educativas urbanas de acá del municipio, quedan como igual las primarias, como sede rural de alguna institución. Se les garantiza el derecho a la educación. Y ya los jóvenes pues organizan con el docente el horario, que es el horario igual como la institución educativa urbana, porque deben cumplir horario de bachillerato. Y algunos jóvenes han optado por pasarse al sabatino o por pasarse a la nocturna, cosa que no es tan buena porque la idea es que los jóvenes permanezcan en el campo. Pero esta es una directriz desde el Ministerio de Educación Nacional y desde la Secretaría de Educación Departamental, que es ir paulatinamente sacando las instituciones privadas como Coredi o que trabajan por cobertura para oficializar con los docentes que están vinculados al magisterio.